Cansada de ser víctima de su propio hijo, adolescente de 15 años de edad, una madre de familia pidió a los serenos de la banda de Chilcayo detener. La gota que derramó el vaso fue la desaparición de más de 400 sol. Efectivamente, fue retenido por los integrantes del serenazgo y solo encontraron 100 soles en su poder. Es importante, el día de ayer se ha podido retener a un menor, pero a menores se le retienen. Después de haberle hurtado 420 soles a su mamá, ella nos llamó y se le pudo ubicar, pero ya se está, se ha puesto a disposición de la comisaría. Como es menor, ya tiene un tratamiento especial para que se haga las investigaciones para que termine dónde dejó el resto de dinero, porque solamente se le ha recuperado 120 soles. ¿Mayor es la primera vez que este menor de edad actúa de esa manera o continúa? Su familia, dice que este jovencito ya tiene malas costumbres, pero es primera vez que llama a serenado para que lo intervengan y ya seguro la comisaría en sección de investigaciones determinarán cuántas veces y qué es lo que ha perjudicado a su familia. El menor fue entregado a las fuerzas policiales y será puesto a disposición de la Fiscalía de la Familia. La misma analizará la situación del adolescente. El Poder Judicial es la entidad que define finalmente lo que sucederá con él. Finalmente es una de las causas de los menores de edad, siempre son las malas juntas, ¿no? Y muchas veces por falta de control, por falta de afecto de las familias, esos menores llegan a esos extremos, ¿no? Pero ojalá que, como es menar de edad, ojalá que se pueda hacer todo lo posible dentro del marco legal para que se pueda recuperar ese joven y se arrencerle, sea un hombre de bien. Finalmente, el jefe de seguridad ciudadana del Distrito de la Banda de Silcayo dijo que es importante que las familias tengan a conocer sus dificultades, para lo cual los serenos están atentos a apoyarlos. A todos los casos que tenemos nosotros de llamada ahora, los serenos tienen que llegar primero, por eso es la orden de nuestra alcalde y así estamos trabajando, estamos dando la orden de que no hay pretexto para no contestar el teléfono y no se pueda llegar. Estamos repotenciando el parque automotor de los serenos para que se vuelva más eficiente, más eficaz la capacidad de respuestas que puede tener los serenos, porque nosotros nos debemos a la ciudadanía y tenemos que actuar inmediatamente. ¿Cuál sería su llamado a los padres de familia mayor? Es muy importante, es un tema muy importante, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente las formaciones eran diferentes, o sea, sus hijos lo necesario y mientras estén bajo sus hechos, mientras estén bajo su control, están obligados a respetar las normas. De la casa, ¿no? Y ahora ya no hay pretexto, pues, de que su papá no está por eso, por eso, por eso, la mamá también tiene toda la autoridad, doble autoridad, si es que no está el papá, para corregir a sus hijos. Obviamente, si llegara a los extremos de la violencia, ¿no? Se puede corregir y poner las reglas de conducta que tiene que tener todo menor de edad en su casa. Y así sea mayor de edad, si cumple 18 años y está en su casa de sus padres, está en la obligación de respetar todas las normas que su papá tiene. Y así sea mayor de edad, si llegara a Dios, ¿no? Y así sea mayor de edad, si cogumió alamatries a niveles de todas las normas que su papá tiene que tener mucho más segun.